Muy buenos días, tardes, noches, fortunatos y fortuneros. En el video anterior terminamos de capturar a Monkey o Mono, el antepenúltimo jefe. Y ahora vamos a empezar en la casa del penúltimo o anteúltimo, me gusta más decir el anteúltimo. Así que sin nada más por acotar, vamos a ello. Por orden alfabético, vamos a empezar por Amsterdam. Uy, a ver. Focus Pointer. Ah, lindo vertele este, pero bueno. Se ve difícil hongo esto. Apa, pero creo que ya encontramos lo que va arriba, parece. Así que, esto, calculo que va en el piso. Esto va acá, calculo. Bien. Bien, bien, bien. Parece que va muy bien. Nomás nos falta ver acá. ¿Va bien? O esto va más abajo. Iría bien, pero... Ahí va mejor. No sé. Ah, no, acá, va acá. Necesito una calle acá. Bien, necesito algo blanco acá abajo. Ah, no. Bien, no te iría acá, no. Ah, no, tampoco. Acá. Blanco, blanco, blanco. Así. Hecho en mercena re familiar estos señores. A ver. ¿Vete iría acá? No. ¿Acá? No. No. Bien. Necesitamos algo de gente por acá. ¿Esta? No. ¿Y esto? Acá. Parecería. Así que vamos, vamos, vamos. No. ¿Cuál no va a ver? Ah, casi. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta por ubicar? Ajá. ¿Vete iría acá? No. ¿Vete demasiado grande para...? A ver. No. Título. La batalla durante el carnaval y lent uno. Lo miramos un poquitín. Y seguimos. Ahora vamos al rompecabezas, perezocito. Lensbenders. Bien, ya sabía que el 4 anterior me parecía familiar de otra parte. Esto que se ve acá es una partecita del 4 anterior. O es muy parecido a lo sumo. Bueno, luego de haberlo visto un poquito, continuamos. Vamos a ver la parte. Bien. Vamos a ver la parte. Vamos a ver la parte. Bien. Bien, bien. Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Bien. Vamos viendo. Lo dijo el ciego. Aunque ahora no sea un chiste totalmente aceptable. Lo dejo acá. Así que ahora vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. A ver. No. Vamos viendo. Ahí sí. Ahí vamos. Vamos. Va queriendo. Incluso más rápido de lo que yo pensaba que iba a ser. Ahí vamos. 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 Casi rápido. Bueno. Tampoco las pavadas. Estamos ubicando las cosas más rápido de lo que yo había creído que íbamos a hacerlo. No. Esto pasa cuando alguien habla pavadas antes de tiempo. No. Por aquí estaba. No. Y terminamos. Paisaje de invierno. Artista. Peter Bruegel. El joven. Lo vemos. Muy lindo todo. Y continuamos. Ahora saldremos este, este, este y vamos a encontrar y rellenar. Bien. Qué lindo, ¿no? ¿Qué parte del perro me falta? Ah. Ahí. Bien. No quedan los perritos. Uno. Dos. Y listo. Títulos. Ciervo atacado por un pack de perros. Artista. Paul the Boss. Miramos. Y seguimos. Y seguimos. Ahora. Vamos a inaugurar un nuevo rompecabezas. Interloco. Otro que creo que no voy a hacer. Jijiji. Bien. 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 Ahora de nuevo. Abre la pa. Con que nos sorprende. Uh. Mierda. A ver. No diré que vamos rápido porque cada vez que digo eso empieza a ir lenta. Así que. Vamos a ir. Bien. Ahora se vienen las dificultades, eh. Finalmente. Título. Diamantes de anillo. Fotografiado por. F. Zsuller. Zsull. Zsull. Zs filslar. ¿Vemos? Y seguimos. Bien. Ahora. Oderaier. ¡Mmm! ¡Hermoso! ¡Uf! ¡Y listo! ¡Muy bien! Violín con Arnubu Matifo Artista desconocido Miramos ¡Y seguimos! ¡Bien! 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 ¡Así que ahora! Continuamos Así que ahora La próxima ciudad Que tengamos que explorar De acuerdo Al orden alfabético Es Dublín Bueno gente Muy buenas noches Muy buenas tardes En los lugares donde estén ¡Nos vemos! ¡A�a logical! Emil y Ni Ni Gracias por ver el video.